Taylor Swift aprovecha cada minuto libre para pasarlo con Calvin Harris. Hola que tal amigos, yo soy Vivian Fabiola, feliz viernes y aunque nos emociona que la gira de 1989 está por despegar, nos alegra ver a Taylor feliz con su nuevo novio. La pareja que se dice se conectó gracias a las chicas de Haim, no han dejado de mostrarse afecto. Como toda relación moderna todo comenzó con mensajitos de texto por parte de Calvin a Taylor y en el último mes se ha convertido en cita tras cita. Primero en Nashville, Tennessee de donde Taylor es y gracias a los Swifties los vimos abrazaditos. Esta última vez fue en un concierto en Hollywood y se acuerdan cuando primero los captamos saliendo de la tienda de comida vestidos igualitos? Lo volvieron a hacer esta noche, véanlos de negro con chaqueta de piel. Y en otras noticias de la semana, la ex amiga de Taylor Swift, Katy Perry, cometió un error bastante cómico y no, no me refiero a su corto de cabello que curiosamente no era real sino una simple broma. Les cuento que ella accidentalmente reveló su número de teléfono a sus 70 millones de seguidores en Twitter y 16 millones en Instagram cuando publicó un video de a su adorable perrito quien lucía el número de teléfono en su collar. Los fans la inundaron de mensajes, tweets y como era de esperar, de millones de llamadas. Ella de inmediato bajó el video, desactivó el número, pero ustedes tuiteenme, arroba Vivian Fabiola B si le marcaron a Katy Perry. Y también quiero saber qué opinan de Taylor Swift y Calvin como pareja. ¿Será Keylor o Telvin? ¿Creen que durarán? Opinen debajo y no se pueden perder el último episodio de Chismelicioso, así es que opriman el video a mi lado. En Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y nos vemos muy pronto. Hoy estrena la nueva peli de Furious 7, opriman el video a la derecha para un reportaje especial o el video a la izquierda para ver la lista de estrellas que dijeron adiós a su cabello. ¡Suscríbanse!